buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema del teclado en tu dispositivo Huawei MatePad para hacerlo entramos en ajustes y aquí al lado vamos más abajo y elegimos la pestaña sistema y actualizaciones ahora elegimos idioma e introducción de texto y aquí mira cuál teclado tienes puesto yo tengo teclado Swift key por eso voy a elegir el teclado Swift key y aquí tengo temas ahora aquí tienes los temas que hay que descargar pero si pulsas aquí en tuyo puedes elegir un tema que ya tienes en tu dispositivo lo voy a hacer lo puedo mirar aquí y ahora pulsamos aquí para confirmar y ya tenemos el tema nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal